La necesidad de mi pyme de vida digital parte de la base de que queremos generar empleo en el país, queremos generar competitividad y es uno de los ejes principales del plan Vive Digital del gobierno, que es el plan de tecnología de todo el país, no únicamente del Ministerio de las TIC. Parte de saber que el internet puede ser un aliado estratégico muy importante para los microempresarios y quererles brindar esa oportunidad, compartir con ellos ese conocimiento para que sean más productivos y más exitosos en sus negocios. Bueno, este es un evento que es único en su género. Es un evento que apenas llega a su tercera versión en este año y con el cual buscamos acercar al microempresario a la tecnología, que él entienda un poquito más para qué le sirve internet. Muchos microempresarios ya están usando internet. En el 2010 tan solo el 7% de las mi pymes usaban internet. Hoy en día el 60% usan internet. Entonces queremos que esos microempresarios aprendan un poco más sobre todas esas herramientas que internet les brinda. Que vean el abanico completo de opciones que tienen para mejorar sus negocios y por eso estamos en esta feria. Y esta feria por eso está dividida en seis zonas. Zonas que van directamente relacionadas con las necesidades del microempresario. Cómo promover sus negocios y vender más. Cómo manejar sus datos de manera segura. Entonces, cómo comunicarse mejor con sus clientes. Hoy en día, cuando las personas van a hacer una compra, lo primero que hacen es buscar primero en internet. Entonces es importante que los microempresarios se familiaricen con internet y aprendan a ser visibles también en internet. Hemos certificado ya más de 118 mil empresarios como empresarios digitales. Les estamos brindando en alianza con la UNAT la oportunidad de formarse en las diferentes herramientas que tienen a la mano para hacer mejores sus negocios con internet. Y luego de formarse, les entregamos este carnet, que es el carnet que los acredita como empresarios digitales. Los queremos invitar a que cada vez más empresarios, cada vez más colombianos se acerquen a certificarse como empresarios digitales. Ser empresario digital es hoy en día más que una ganancia, una necesidad para ser cada vez mayor y para figurar mejor en el mercado. Gracias. Gracias.